A mí me gusta el rudo romántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el ártico Mágico, somos un clásico A mí me gusta el rudo romántico Somos el lujo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Tú me lo das romantic, daddy Hace lo que quiere con mi body Vea pegadito como honey Soy tu number one, yo soy tu beauty Tú sabes perrarme lento Rudo pero con sentimiento Disfrutemos del momento Tú eres bueno pa' dejarme sin aliento A mí me gusta el rudo romántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el ártico Mágico, somos un clásico A mí me gusta el rudo romántico Somos el lujo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Baby me pone high Tú sabes que nos gusta por la night Cuando le damos duro y suavecito en el sofá Háblame rudo romantic Como daddy soy un clásico Te encanta demoniatic Te suelto todo lo nasty Y sabes cómo quitarme esta gana Cuando lo hacemos de la noche a la mañana Tú me dices yo le caigo Vámonos para tu cuarto rápido Como un asalto y la camisa te arrebató Busa de pegarme lento Rudo pero con sentimiento Disfrutemos del momento Tú eres bueno para dejarme sin aliento A mí me gusta el rudo romántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el ártico Mágico, somos un clásico Tú apagas las luces y yo digo acción Eras santa pero ya caí en la tentación Yo hago que se te pare el corazón Por estar contigo pago toda la suscripción Tú apagas las luces y yo digo acción Eras santa pero ya caí en la tentación Yo hago que se te pare el corazón Por estar contigo pago toda la suscripción Vivo a ser romántico Cuando lo hacemos en el tráfico Si no estás me siento en el ártico Mágico, somos un clásico A mí me gusta el rudo romántico Somos el dúo dinámico Tenemos algo telepático Mágico, somos un clásico Regina mía, baby Bally Rappers Andamos con Jimmy Sarabia JM Records So outs Mágico, somos un clásico Mágico, somos un clásico Cámica, somos un clásico